Estamos ya, pues casi los 44 millones de dosis ya inoculadas, ¿no? En México son 43.75 millones de dosis aplicadas aquí a nivel nacional. Y en la siguiente lámina podremos ver cómo es que se distribuye la cobertura, es decir, el porcentaje de la población que ya cuenta con una dosis en la población de 18 años y más por entidad federativa. Fíjense cómo Baja California, que entró en esta especie de programa o intervención fronteriza para agilizar la reapertura del cruce o los cruces en la línea y vean cómo ya eso hizo que prácticamente Baja California haya alcanzado una cobertura plena. No es difícil llegar al 100% por lo que comentábamos, pero ya arriba de 70, 80% pues son números excelentes, ¿no? La misma Ciudad de México ya está en el 51%, Tamaulipas sería la tercera y también Yucatán y Zacatecas con un 40%. Después de eso seguirían, ahí pueden ver Baja California Sur con un 37, Nuevo León, que son entidades también, pues, o fronterizas o cercanas a la frontera. ¿Cuál es la, en estos momentos, la que va más retrasada? Chiapas, ¿no? Chiapas el 16% quizá sea atribuible, pues, a varios motivos, ¿no? Uno es que tiene, pues, una población rural bastante gruesa, la otra es que en algún momento Chiapas era de las entidades menos afectadas y menos demandadas, entonces eso también podría haber retrasado un poco la campaña de vacunación porque su demanda, pues, era menor. Quizá habría que ver si hay algunas cuestiones de coordinación o de logística entre gobierno municipal, estatal y federal. Es algo que habría que ver con mucho más detalle. Y en general, el promedio, pues, nacional es del 33%, ha ido creciendo bastante en las últimas semanas, en los últimos meses se ha ido acelerando este porcentaje y esperaríamos que en los siguientes días, si no es que semanas, tengamos ya algunas entidades fronterizas ya con porcentajes cercanos a los de Baja California, ¿no? Que recibió un millón doscientas mil dosis para, repito, acelerar el cruce del fronterizo y que la reapertura entre los dos países, Estados Unidos y México, que es un encargo particular de esta comisión bilateral que se formó, de las pláticas que surgieron de las visitas y de las conversaciones entre el presidente y su gabinete con el de su contraparte, pues, que esto garantice que tengamos ya, pues, una línea fronteriza de vuelta a la normalidad, ¿no? Aquí en Sonora, pues, lo que tenemos es que el cruce, pues, para cuestiones comerciales sigue abierto, pero, pues, seguimos viendo muchas restricciones en cuestiones, por ejemplo, de turismo, la llegada de visitantes y el que se pueda retornar a la normalidad, pues, puede hacer que el tráfico se vaya reanudando poco a poco, una vez que haya mayor confianza de traslado entre los dos países, ¿no? Bueno, esto era, tenía que ver con la Estrategia Nacional de Vacunación, y ya decíamos que en los últimos días, en las últimas semanas, pues, ha continuado este ataque a algunas marcas o algunas farmacéuticas y sus variantes de vacunas contra COVID, pues, desde distintos frentes, ¿no? Algunas notas a nivel editorial, en periódicos, reportajes muy particulares. Hemos visto, por ejemplo, el de Penilei Ramírez para el Universal, Univisión. Y hoy, el funcionario, Ricardo Cortés...